En el municipio de Necoclía esta tarde se presentó una inusual manifestación. Unas 500 personas que invadieron el predio Compostela recorrieron las calles del municipio. El grupo inconforme llegó hasta la casa del alcalde y la rodeó, obligando al mandatario y a su familia a abandonar la localidad. La petición de quienes se pronunciaron es que se les entregue en propiedad del terreno y vivienda digna. El alcalde Jorge Augusto Tobón señala que las actuales finanzas de la localidad no permiten hacer inversiones en compra de predios.